de esta manera la pureza católica lo hace y da inicio a esta fiesta que dice pues de esta manera para todos ustedes nuevos días vamos a ver si ha dicho la pureza católica lo hace ¡Suscríbete al canal! 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 A la velo, por toda su grandeza, a la velo, brinda de cuerdas con palmas, a la velo, cosita de una barca, a la velo, con amor y desidazas, a la velo, con bandolinas y flotas. A la velo, por toda su grandeza, a la velo, con platillos sonoros, a la velo, con platillos y filales, a la velo, de una definición que adoro, todo lo que respira corta nablYN, a la velo, con platillos y filales, a la velo, de una definición que adoro, todo lo que respira corta n suscripción y adoro. Se siente la fuerza Sin la glos De Cristo que es el amor Y el pico Eso Adelabido A no ser su santuario Adelabido En el primadito de su poder Adelabido Por sus hijos contentos Se siente el lamento Por toda su grandeza Adelabido Por sus manos de cuerdas Y palmas Adelabido Con citadas de una paz Adelabido Con tamborines y lasas Adelabido Con mandorinas Implausos Adelabido con brachios 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 Allá ven los contagios son oros Allá ven los contagios BCI Allá ven los deros de conscious calor Todos los que hay respiración calave Allá ven los contagios son oros Allá ven los contagios BCI Allá ven los deitation清楚 Trevor Todos los que vendencentered de alcohol Y somos nosotros otra vez Los milagros de Cristo Los milagros de Cristo Los milagros de Cristo Los milagros de Cristo ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Oh, no! ¡Dígame! ¡Bertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Dígame! ¡Ay, libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Oh, no! ¡Dígame! ¡Ay, libertad! ¡Oh, no! ¡Dígame! ¡Libertad! 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 Solamente en Cristo hay libertad ¡Libertad! ¡Oh, no! Libre, libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, 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 existe libre Y libre, libre, existe libre ¡Oh, no! ¡Dígame! ¡Oh, no! ¡Dígame! Solamente en su broma ¡Libertad! ¡Libertad! Las cadenas ¡Libertad! 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 wollte uno con minuto Ni resolver 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 María, el sagrado María, el sagrado María, el sagrado María, sabe de Jesús. Porque aquí en este santo lugar, hay destino, hay señor, hay canzón, hay paz, calmería, y yo, 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 yo Yo, 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 yo Esta es mi vida, Señor, entre mis manos, como yo, mi ser, y que hay que morir para vivir, para vivir en mis manos, entre tus manos, como yo, mi ser, y que hay que morir para vivir, entre tus manos, como yo, mi ser, y que hay que morir para vivir, entre tus manos, como yo, mi ser, y que hay que morir para vivir, para vivir, entre tus manos, como yo, mi ser, y que hay que morir para vivir, Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 al Señor celebradores ansiados aquí especial a nuestro hermano predicador Diego cuidado vamos a saludar en el nombre del Señor y aquí con el interesante que van a ingresar en esta gran fiesta espiritual hermanos la cordial invitación a toda la familia y colegio así muchas gracias humildes gracias demos a Dios en una onda tontos en Dios humildes gracias 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 mil veces gracias gracias mil veces humildes gracias 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 mil veces gracias gracias mil veces gracias 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 y gracias 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 mil veces gracias 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 mil veces gracias 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 Demos a Dios Nos quedes sin vida Y hoy en tu voz La vida es de Dios Tentas en voz Al de mis niños Al de mis niños Y al pecado Gracias sin veces Gracias sin veces Oh mil gracias Demos a Dios Gracias mil veces Gracias mil veces Oh mil desgracias Demos a Dios Demos a Dios Demos a Dios Demos a Dios Que ya no No Amén. 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 Dimos gracias al Señor, dimos gracias, dimos gracias al Señor. Dimos gracias al Señor, dimos gracias, dimos gracias al Señor. Por las mañas las sabes cantar, las alabanzas a Cristo Salvador. Y por la tarde los hombres cantar, las alabanzas a Cristo Salvador. Dimos gracias al Señor, dimos gracias, dimos gracias al Señor. Dimos gracias al Señor, dimos gracias, dimos gracias al Señor. Y por la noche los cielos cantar, las alabanzas a Cristo Salvador. Y por la noche los cielos cantar, las alabanzas a Cristo Salvador. Dimos gracias al Señor, dimos gracias, dimos gracias al Señor. Dimos gracias al Señor, dimos gracias, dimos gracias al Señor. Dimos gracias al Señor, dimos gracias al Señor, dimos Nevado. Nos pueden cantar las palabras de Cristo Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Por las mujeres las alabanzas a Cristo Salvador Y por la tarde los hombres cantan Las alabanzas a Cristo Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por la noche los cielos cantan las alabanzas a Cristo salvador Y por ahora nos traemos cantan las alabanzas a Cristo salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las abuelas cantan las alabanzas a Cristo salvador Y por la tarde los hombres cantan las alabanzas a Cristo salvador Y si ahora, sin importar, le damos las gracias al Señor Al ladrón de vida, al Salvador del mundo Vemos a amanecer con Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los hermanos, hoy en día que vamos a estar acá, vamos a llenarnos de bendición Y también saludar a nuestro reverendo sacerdote Antonio Octaviano Sarat Batin Que también ha hecho también con nosotros unos argumentos muy importantes Y nosotros también nos formamos en la vida espiritual Y también saludar a todos los hermanos, miembrosía de esa localidad Que el Señor nos bendiga en una mañana especial Vamos a cantarle al Señor de todo corazón Hemos venido, nos hemos invitado a los hermanos para glorificar y exaltar Su santo nombre al ladrón del corazón Vamos a cantarle al Señor en esta hora de la mañana tan especial Que hoy estamos acá ¡Suscríbete al canal! 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 En la vera te ha dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo reten. En mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la vera te ha dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias, Señor, por la paz que nos dice Jesús. Gracias, Señor, por la paz. Gracias, Señor, por la paz. Tú necesitas mis manos, mi cansancio y hay otro descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la vera te ha dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la vera te ha dejado mi barca. En la vera te ha dejado mi barca. Señor, te ha dejado mi barca. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi barca. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi barca. Tú, me has mirado a los ojos. Sonriendo, he dejado mi barca. Dios, te ha dejado, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unidos en la fiesta La alegría se hace canción Unidos en la fe La alegría se hace canción Nuestras poses cantarán El amor de su misericordia Porque saben que no saben Y nos llenan la alma a votar Unidos en la fiesta La alegría se hace canción Unidos en la fe La alegría se hace oración Cantaremos al Señor Aleluya Al son de instrumentos Y será Nuestra canción La alabanza El paisaje El amor de su amor Gracias Todo poderoso Dienes una oportunidad Jesús De la familia De una alegría La alegría Igolica en la familia Ya que le estamos dando lo mejor A papá Dios Hermanos Una bendición hermanos Ya que en ese preciso tema Unidos en la fiesta La alegría se hace canción Pues estamos acá No es casualidad También a la familia Están dando gracias al Señor A todos los hermanos Que ya están visualizando En diferentes lugares A través de los medios de comunicación Como restauración Pues una bendición hermanos A todos los hermanos Que están en plena sintonía En diferentes lugares En sus amables hogares En especialmente Los cinco sectores De esa parroquia De Santo Domingo de Guzmán Es una bendición hermanos Estamos acá Dando lo mejor A papá Dios Que Él se merece Las gracias Que Él se merece La honra Ya no podemos darle La mayor cosa Con nuestro Padre Celestial Sino a través de los cantos La oración Se merece a Él Hermanos En Cristo La cordial invitación También a esa comunidad Queremos invitarle Ya que en breve instante Va a ver La bendita palabra De nuestro Padre Celestial Encontrando que La bendita palabra Encontramos grandes promesas Hermanos Y es por eso Estamos acá Dándolo mejor A papá Dios Así que Le quedamos El amor de los amores Con mucho gusto Y con mucho amor Dice Así El amor de los amores El amor de los amores De nuestro Padre Celestial Al ser El amor de los amores El amor de los amores El amor de los amores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Poderoso es nuestro Dios! 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 ¡Gracias! Es una alegría Porque la familia quiere no preparar Esa fiesta Para que La familia Por esa razón Ese día tan especial Que haré el Señor que no bendecir Haré el Señor que ¿Cómo multiplicar? Sé que hay muchos gastos Pero más importante En ese lugar Porque el Señor Haré Porque Todos los días Pues la razón Ese día Es de fiesta con Jesús Por esa razón Porque sin la gracia Sin la misericordia Sin la bondad del Señor Nada somos Por esa razón Hoy en día Los hermanos Reconozcan al Señor La gracia La voluntad Y su misericordia Su bondad Que el Señor Les bendiga Hoy y mañana Siempre a los hermanos Que hace el esfuerzo Para darle las gracias Y la voluntad A nuestro Padre Celestial Por esa razón Hay muchas cosas Dificultades En la vida Pero confiamos en Él Que nos va a ayudar Hoy en día Estamos de fiesta Por esa razón A todos los hermanos De la Junta Parroquial Ya creo que Hoy Como presente Creo yo Hoy en día 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 Convocar Esa fiesta Estiritual Quiero cantar Más alabanzas Al Señor De tu corazón Para que esa fiesta Sea lo mejor A nuestro Dios Todopoderoso Al daror de vida Le cantamos El amor de los amores que es Dios Dios Yo te pido la paz Yo te pido la paz Para estar en tu país Porque yo me aparté Del camino del mar Todo el mundo te ve Todo el mundo me ve Con deseo y traición Yo no quiero vivir Como antes de mí Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Porque estoy con Jesús Lo sentí con la herida Cada vez en su hora Sigue esta oportunidad En especial Gracias Jesús Por tu bellita palabra Que nos brilla Y nos saldrá Con ese sentimiento Y cantamos para ti Jesús Jesús Música 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 A nuestro Padre Celestial Allá en la Unión Americana Especialmente también A su hija María Carrillo León Es una bendición hermanos Que en la Unión Americana Sé que de viajar no es tan fácil Pero que aunque lucha En la Unión Americana Y también que ya gracias al Señor Como dijo San Pablo en sus palabras En aquellos tiempos Dar gracias en todo momento Ya que a la familia Carrillo Y colique en acción de gracias por las bendiciones Un nombre regalado a nuestro Padre Celestial Así que vengan los aplausos hermana Vengan los aplausos Regalen su mejor aplausos Al creador del cielo y de la tierra Así que le cantamos con mucho consejo Y con mucho amor dice Lo más importante que nosotros reconocemos Que el Señor es Rey de Reyes Y Señor de señores Por esa razón la familia Y con acción de gracias En ese precioso día tan especial El día tan especial Chiquiare Porque Ecopa Ecopa Vamos a cantar los cantos A la presencia del Señor Porque Ojo Invitanos Para Callar Utsilal Que en Guatemala En la semana de fiesta Con los hermanos Sebastián Carrillo Y también La hermana también Ecopa Fiesta con Cristo Que bendición Mis hermanos Que alegría Enorme De celebrar Esa fiesta Escritual Para nuestro Dios Todopoderoso Para el Creador del Cielo Y la Tierra Por esa razón Hay que dar gracias En todo momento Por esa razón Reconocemos Y nosotros bailamos Saltamos Es por gracia Y por misericordia Del Señor Porque es grande Su amor Y su bondad Es infinito Vamos a cantarle Al Señor De todo corazón En esta hora De la mañana Tan especial A la familia Que está De fiesta Con Jesús La vamos a cantar En esta hora De la mañana Le vamos a cantar Algo que nosotros Tenemos Desde nuestra mente El Rey De Reyes Señores Señores El Tierra Diverso Algo que Tenemos Que salve Que salve De nosotros De nosotros Y le vamos a cantar Un abrazo Le batimos El cordero Y el cordero Vencerá Le batimos El cordero Y el cordero Vencerá Porque Él es Señor De señores Porque Él es Señor De señores Rey de Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes, Consolador Rey de Reyes, Rey de Reyes Rey de Reyes, Consolador Levantemos el cordero y el cordero vencerá Levantemos el cordero y el cordero vencerá Porque Él es Señor del Señor Porque Él es Señor del Señor Rey de Reyes, Rey de Reyes Rey de Reyes, Consolador Rey de Reyes, Rey de Reyes Rey de Reyes, Consolador Están con nosotros Porque Él es Señor y señores, doctor de doctores Por eso todos los días le vamos a adorar Nuevo, amaneciendo Cristo Son, alamante glorificando al Señor Nosotros los católicos Siempre le veneramos a nuestra hermana Saldíceva también Que es la mujer pura y santa Que todos los días le vamos a adorar Levantemos el cordero y el cordero vencerá Levantemos el cordero y el cordero vencerá Porque Él es Señor y el cordero vencerá Porque Él es Señor del Señor 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 Rey de Reyes Rey de Reyes, Rey de Reyes, Consolador Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Consolador Le vamos a leantar al Señor todos los días Estamos en ese lugar donde nosotros le cantamos Estamos en ese lugar donde nosotros le cantamos Y que bendición mis hermanos En esa preciosa hora de la mañana Así que la comunica la presencia del Señor Cuida la oportunidad de los cantos del Señor Por esa razón Os reunidos Creo que todos los ministeriados de la iglesia O presenten en ese lugar También nos saludan los hermanos directivos también Que hay un esfuerzo O que hay que dirigir a nuestra comunidad Que hay que dirigir Porque hay que dirigir a nuestro Señor Porque hay que dirigir a nuestro Señor Los directivos En ese lugar Vamos a cantarle al Señor de todo corazón En ese lugar Porque el Señor es bueno Y fiel a su promesa Nos ha dejado muchas cosas Y lo ha cumplido Lo malo es que nosotros Hemos comprometido en algo Pero a veces nunca llegamos a esa meta Pero lo más importante Confiamos en Él Y Él nos va a ayudar En diferentes dificultades En diferentes fracasos Pero más nosotros Nuestra mirada Hacia Dios Le vamos a cantar El amor de los amores En esta preciosa hora De la manera tan especial A la familia Que está de fiesta Con Jesús El amor de los amores Un, dos, dos 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 Gracias Señor por la ilusión, gracias Señor por la esperanza, gracias de todo corazón Gracias Señor por cada hora, gracias Señor por cada flor Gracias Señor porque esperamos a que mañana brille el sol Gracias Señor porque esperamos a que mañana brille el sol Gracias Señor por nuestra mitad, gracias Señor por la ilusión Gracias Señor por la esperanza, gracias de todo corazón Gracias Señor por la sonrisa, gracias Señor por el calor Gracias Señor por cada hombre, el que confía en el amor Gracias Señor por cada hombre, el que confía en el amor Gracias Señor por nuestra vida, gracias Señor por la ilusión Gracias Señor por la esperanza, gracias de todo corazón Gracias Señor por la sed, gracias de todo corazón Gracias Señor por la indra de Jesús Gracias Señor a ti, Padre, diste tu vida en el amor El que lo valió por nosotros, gracias, gracias Gracias Hijo Jesús Gracias Hijo Jesús Gracias Hijo Jesús Aunque mañana brille el sol Gracias Señor Porque esperamos Aunque mañana brille el sol Gracias Señor por la vida, gracias Señor por la bendición Gracias Señor por la esperanza, gracias en el dolor Gracias Señor por la sonrisa, gracias Señor por el calor Gracias Señor por cada hombre, aunque confía en el amor Gracias Señor por cada hombre, aunque confía en el amor Gracias Señor por nuestra vida, gracias Señor por la ilusión Gracias Señor por la esperanza, gracias todo corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.